Con un animado almuerzo en que hubo música, concursos y baile entretenido, la Universidad de Valparaíso celebró a sus secretarias y secretarios con motivo del Día Nacional de esta profesión. La actividad que tuvo lugar en el Hotel O'Higgins de Viña Belmar fue encabezada por el rector de la UB, Aldo Valle, y el presidente de la Junta Directiva, Gerardo Donoso, y contó además con la presencia de decanos y directivos centrales. El objetivo del evento fue celebrar a las secretarias, cuyo trabajo diario es esencial en el funcionamiento de la institución. Si uno hace un análisis de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo de la administración, pareciera, o muchos dicen, que las secretarias como que están un poco en retirada por el producto de toda la tecnología y el acceso a nuevos sistemas que pueden ir terminando, o acabando, o reemplazando la labor de una secretaria. Sin embargo, aquí queda clarísimo que esta universidad no lo piensa así. Y yo personalmente creo que no es así, porque la labor humana, la labor profesional de una buena secretaria es absolutamente irreemplazable y constituye el complemento ideal para que una unidad o un jefe cumpla de manera exitosa con su función. Somos una cadena humana que yo quiero sea sobre todo también una comunidad de personas, he dicho. Y estamos conscientes de que en la medida en que cada uno de nosotros cumple con su papel, contribuye finalmente al resultado de toda la institución. De modo que yo no solo felicito por este día a las secretarias, sino que como rector creo que debo agradecer en nombre de toda la universidad el trabajo, el empeño, el entusiasmo y desde luego sus calificaciones y competencias profesionales que desarrollan su trabajo. En la ocasión además del rector y el presidente de la junta directiva hizo uso de la palabra María Luisa Tobar, quien agradeció el homenaje en representación de las secretarias de la UB. Es realmente magnífico, estamos muy agradecidos de la universidad, todos los años recibimos una celebración yo creo que mayor de la que nos merecemos y felices, felices. Realmente para mí ha sido mi único, el único lugar donde he trabajado y me siento totalmente satisfecha con esta institución. Me represento, me representa totalmente.